El merengue Pongan atención señores lo que les voy a contar Nuestro típico merengue como se debe bailar La pareja un poco al lado, dándole gusto al galán Con aire gentil gallardo, el merengue va a empezar Iniciando el pie izquierdo, la pareja juntará Uno, dos, tres, cuatro y cinco, el merengue va a empezar Aproveche pa' bailar la tambora, suena ya Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Media vuelta a la izquierda, media vuelta na' más Y me viro y me viro, y me vuelvo a virar Y me viro y me viro, y me vuelvo a virar Para ti mi compadre Cheo, anda Así como bailas, es que me gusta Como tú me miras, es que me gusta Oye, como tú me abrazas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Así como bailas, es que me gusta Como me acaricias, es que me gusta Oye, como tú me miras, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Si, si, así, así Soñar es la vida mía Soñar contigo, mi bien Soñar que me das en sueño Lo que me niegas después Soñar que ya estamos juntos En una casita azul Donde las rosas se abren Cuando me sonríes tú Mira Anoche soñé Yo soñé contigo Que eras mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste ¿Por qué te llamé? Porque te llamé Y no respondiste Anoche soñé Yo soñé contigo Que eras mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste ¿Por qué te llamé? Porque te llamé Y no respondiste Anoche soñé Yo soñé contigo Que eras mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste Porque te llamé Y no respondiste Música